La puerta de Santa Rosa o del Matadero es la entrada principal a la Comunidad de la Perla. Esta puerta se construyó hacia finales del siglo XVIII para dar acceso al antiguo Fortín de la Perla y al Matadero, que por razones de salubridad se construyó fuera de las murallas. Hoy provee acceso vehicular a la Comunidad de la Perla. Comunidad de la Perla